Veo al sol brillar al caminar Ilumina mi día Tengo, siento tu corazón Junto a mí estoy en el cielo Ya nada más quedó Y al probar tus besos Sé que es verdadero Tu sonrisa te va a mirar Lleva el sueño a realidad Cuando veo tu rostro una vez más Estoy en el cielo Contigo al cielo Ya nada más Solo quiero Solo a ti Solo a ti Amor Y al probar tus besos Sin dudar no yo Sé que es verdadero Mi amor 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 Mi amor